Estamos muy felices, queridos amigos, de estar con vosotros de nuevo. Desde la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara queremos más y más abrir para todo el mundo, para toda la gente, los misterios y revelaciones de los que realmente somos herederos. Pero que por intereses de unos pocos y por mantener oculto y mantener agazapados, mantener durmiendo a muchos por el control del mundo, por el control de muchas cosas, pues no nos llegan, no nos son llegados tantos y tantos misterios, tantas y tantas cosas verdaderas que el hombre debe de conocer. Entonces nosotros hoy nos acompaña nuestro querido amigo, nuestro querido voluntario Juan Mir. Saludamos a nuestros queridos oyentes. Y queremos abrir el programa con una mujer, una mujer que reveló al mundo un amor inaudito, increíble. Hablamos de María Magdalena. Creemos que su figura, como gran anciana blanca, ha sido tergiversada, ha sido alterada, ha sido mezclada y a día de hoy María Magdalena es seguida por unos pocos y discriminada por muchos. Porque es la mujer que ha quedado en la historia con una mancha negra. Con la mancha negra que oficialmente, como una mujer que siguió a Cristo, pero que realmente venía de una descendencia, venía con unos sellos que podía mantener mucha oscuridad. Entonces queremos abrir su verdadera imagen, su verdadera figura. María Magdalena es la anciana de la sabiduría del amor. Es la anciana que abre nuevas perspectivas para la humanidad. Que abrió en los siglos anteriores una vida totalmente de adoración, una vida de servicio, una vida de acumulación del espíritu bueno, del espíritu del bien, de un espíritu que hoy en día la humanidad prácticamente desconoce. Hablamos del espíritu claro santo. Era grandísima acumuladora del espíritu claro santo. Y Cristo la hizo merecedora de esto. Juan Mir, ¿qué podemos decir de María Magdalena? De María Magdalena podemos decir todo y nada a la vez. Existen, podemos decir que existen dos Marías Magdalenas. Una anterior a la salida de Cristo del mundo, que no conocemos porque su historia ha sido tergiversada. Su amor, devoción, entrega a Cristo fue confundida en los límites terrenales y existe una María Magdalena posterior a la salida del profeta, que es casi más importante que la primera etapa. María Magdalena sirvió a Cristo durante su estancia en la tierra, pero sirvió mucho más al ungido cuando éste se fue. Ella se convirtió en una de las grandes apóstoles, como decía Juan Carlos, a transmisoras del amor, transmisoras del espíritu claro santo de Cristo y a sus herederos, como ella los llamaba, no discípulos, sino herederos porque recibían absolutamente a través del corazón todos los compuestos del profeta. Ella durante 15 años sirvió en el monte del Ruiseñor. Poco también sabemos de ella, aunque cada alma, en lo más recóndito de su memoria mnemónica, conserva ese anhelo por conocer este amor divino. Cada alma anhela que viene a la tierra, anhela encontrarse y hacerse uno con Cristo y con María Magdalena. Podemos, si te parece, Juan Carlos, conocer en detalle la enseñanza de María Magdalena en este periodo del monte del Ruiseñor. María Magdalena, nosotros queremos recuperarla porque tiene una imagen de la mujer fiel, del espíritu claro, de tener valentía, de un gran coraje, una sabiduría y sobre todo uno de los dones más importantes que tiene el ser humano, que es la fidelidad, la fidelidad a su novio, quien hoy en día es fiel, de verdad que tiene un tesoro. Y María Magdalena fue fiel hasta el final, fue fiel al Cristo, a su novio, fue fiel como una de las mujeres que han hecho mella en la historia de la humanidad y no es reconocida como tal. Entonces hay que hacerse varias preguntas, muchas preguntas, porque si pensamos realmente por qué no hay un evangelio de María Magdalena, no sólo el evangelio de María Magdalena, sino por qué no hay un evangelio de Cristo o de Andrés o de Santiago, por qué sólo hay un puñado de evangelios escuetamente seleccionados. ¿Qué decían realmente estos grandes ungidos, María Magdalena o Cristo o Andrés o muchos apóstoles verdaderos que siguieron a Cristo? Entonces estas preguntas son las que lanzamos al aire para que cada uno se haga en su interior estas preguntas y a la vez tratar de encontrar respuestas. Porque María Magdalena lo que abrió fueron los misterios más grandes que la humanidad todavía no conoce. Y nosotros queremos un poquito profundizar en lo que ella dijo, lo que pasó con su figura, lo que pasó con la inmaculadez que ella tuvo de Cristo. Ella recibió de Cristo el Espíritu Claro Santo, ella concibió de Cristo inmaculadamente a un hijo, José el Magnífico, y la Inmaculada Concepción hoy en día incluso por la humanidad no es casi conocida. Conocemos una Inmaculada Concepción como la del propio Cristo, pero hablamos de otras Inmaculadas Concepción. Hablamos de miles de Inmaculadas Concepción, no sólo de María Magdalena o de otras mujeres, sino que la Inmaculada Concepción la podemos encontrar como la renovación del ser humano, el encuentro con sí mismo, el beber de las fuentes celestiales, como María Magdalena enseñó, porque ella tenía escuela de adoración, escuela de adoración al prójimo, a través del amor, del superante amor y del sacrificio. Juan Mil. María Magdalena se hizo una con Cristo, a través del corazón a corazón, a través del amor puro, donde no cabe absolutamente el lenguaje del mal, donde no cabe la rivalidad, donde no caben los celos, donde no cabe la soberbia ni el orgullo, sino sólo la misericordia, sólo la humildad, sólo la entrega, amar, significa entregarse por encima de los límites del ego. María Magdalena recibió absolutamente toda la luz de Cristo, recibió absolutamente todo el amor que Cristo vino a entregar a la tierra, y sus castillos interiores, su corazón, brilló con la misma luz de Cristo. Por eso recibió absolutamente todas las enseñanzas y todo el gran mensaje que Cristo vino a traer a la tierra, que no es otro que hacerse uno con el Padre del puro amor. El Dios de la humanidad, el Padre de toda la humanidad, que ha sido tergiversado, que ha sido apartado y ocultado a millones de almas que han venido a la tierra, Cristo vino a anunciarlo, a decirnos, nosotros somos gotas que se han derramado del Padre del puro amor, y nosotros podemos ser aquí en la tierra uno con el Padre del puro amor. Significa aceptar sus compuestos cien por cien, sin diferencias ni distancias. Cristo era el mismo Padre del puro amor en la tierra, y María Magdalena recibió absolutamente toda la enseñanza de Cristo. Por eso ella llamaba herederos a los que eran capaces de vencer el orden de este mundo, y hacerse uno con el Padre y con Cristo. Cristo era literalmente no de este mundo. Cristo no tenía ningún interés en este mundo, ningún imán podía atentar a Cristo en este mundo. Él venía de mundos de pureza, donde sólo cabe el lenguaje de la bondad. Hay que hacerse, y era la enseñanza de Cristo, hay que hacerse a mundanos para llegar al Padre del puro amor. Vencer en el interior todos los imanes con el orden de este mundo, con el orden terrenal. Nosotros ya en otros programas nos habréis escuchado decir, el mundo material y el mundo espiritual son completamente opuestos. O llenamos nuestro corazón de riquezas materiales, o las llenamos de riquezas espirituales. Y la gran sabiduría de Cristo es que vino a mostrar qué tesoros espirituales puede cada alma acumular en la tierra. Estos son los que verdaderamente cada alma se lleva después en su largo peregrinar. Nada de lo material nos llevamos cuando salimos de la tierra. Estos tesoros son los que transmitía María Magdalena durante quince años en el monte del Ruiseñor. Ella apostolaba sobre el amor de Cristo como si fuese el mismo Cristo descendido. A esto es a lo que Juan Carlos te referías cuando hablabas de la concepción inmaculada. Las dos Marías Magdalenas anterior a Cristo y la que después recibe todos los compuestos uno por uno hasta el cien por cien de Cristo. Sí. Recuperamos su verbo, su voz, su palabra en uno de los escritos que María Magdalena dejó. Dice así. He vivido a Cristo desde dentro. La experiencia más valiosa, mis niños, la que puedo entregaros, es como llevaba al pequeño Cristo en mi interior. La concepción y el nacimiento de José el Magnífico es la prueba de que cada uno de los discípulos de Cristo es un pequeño Cristo. Y yo desde siempre soy la madre de los Cristos pequeños, la madre de los ungidos que nacen en la tierra. ¿Qué alturas, Juan Mir? Más elevadas como madre de Cristo, como madre, como teo engendradora, es como segunda madre de Cristo. Por eso hay que reflexionar, hay que meditar sobre la figura real de María Magdalena. Os dejamos con la música del piano de Juan de Sangrial, concierto número 12 de Mozart. La música del piano de Juan de Sangrial La música del piano de Juan de Sangrial La música del piano de Juan de Sangrial La música del piano de Juan de Sergio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.